Historias del Más Allá Pues, es una historia súper mala, pero, a ver Ok Todo comenzó, pues, yo vivía antes en, no sé si conocen Ocuela Sí Bueno, yo vivía ahí y, este, contaban que en una estatua Bueno, ahorita ya es una estatua de una virgen, de 650 escaleras Pero antes de esa estaba una cueva Según ahí, cuentan mis ancestros Bueno, en esta cueva habitaba un burro Ese burro, lo único que hacía era, pues, llevaba medio mal Pero su excremento era dinero Órale Y todo el pueblo salía a recogerlo Todo, todo el pueblo se reunía Claro ¿Cómo no se reunirse para eso, no? Sí, 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 todo el pueblo se reunía Porque, supuestamente, este burro, pues, lo único, pues, lo que hacía era Pues, es que, ¿cómo lo explico? Lo único que hacía era echar el dinero, pero el dinero era monedas de oro Entonces, el pueblo iba y se reunía ahí Ah, bien Y, pues, salían montones, montones de gente Y esa cueva, pues, se abría todas las mañanas No siempre era, nada más eran las mañanas Poco tiempo después, pues, así seguía Y ese burro era súper, súper, súper loco Cómo se veían, bueno Pero, pues, era muy especial Todo el mundo le dejaba comida Y todo eso, ¿no? También contaban mis ancestros que Supuestamente ese burro lo convirtieron en burro Porque era una persona muy solidaria Ah, mira Una persona que le gustaba ayudar a las personas que no tenía Que no contaban con los récords Entonces, una bruja, no sé La convirtió en burro Por un daño que le hizo, no sé Esa historia no me la sé más a fondo Al cien Pero, eso es lo que me cuentan Y después de eso Pues, ya no se supo nada del burro Lo único que se supo fue que se cerró esta cueva Porque un padre se volvió ambicioso Y se encerró junto con él en la cueva Para que solamente le diera el dinero a él y no a la gente Entonces, desde ese momento Te cuenta que en donde vivía Ya ve que le digo que vivía junto al santuario Sí Pues en ese momento El padre de que se volvió ambicioso El burro se volvió mal Y el padre falleció Pero, ¿el burro le hizo algo? Sí ¿El burro fue el que lo mató? El burro fue el que lo mató por enterrarlo Mira Y desde ese entonces el burro ya no se volvió a aparecer Ya nunca más ni apareció, ni dio dinero, ni nada No, ya no Mira, qué extraño, ¿no? Pues sí Pero, es lo que se contaba en mi comunidad Claro, claro Y que muchas veces se cuenta Y obviamente lo viven muchos Y como tú lo dices Que qué bonito suena a tus ancestros A lo mejor tus abuelos Tus tatarabuelos Y que dices ¿Cómo no creerles? Les tengo que creer, ¿no? Porque, pues no mienten No lo hacían para inventarse nada Simplemente son cosas que realmente sucedieron Pero qué extraño que lo hayan convertido en burro Y este burro diera monedas de oro Pues sí Lo que me contaban era que era muy solidario Le gustaba ayudar mucho a las personas de ahí Mira Pues qué interesante, Mariana Qué interesante esto que nos comentas Nos decías Esto en Ocuilan, ¿verdad? Sí Y la cueva ya está cerrada ¿Aún se puede ver, visitar? Eh, no La cueva está cerrada Y en esa cueva ya hicieron otra Un monumento, creo Ah, ok Ok, ok Sí Perfecto Pues ahí está la historia Para todos aquellos que viven En el municipio de Ocuilan Y, pues interesante Me gustó mucho esta historia Muchas gracias, Mariana Por estar con nosotros Y por contárnosla Gracias a ti Muchas gracias ¿Quieres mandar saluditos? Eh, sí A ver Quiero, quiero mandar A toda mi familia de Ocuilan Uh-huh Estoy muy bien a estudiar para acá Ah, muy bien Que, pues Aquí nos contamos Bueno, ya nos contamos con la escuela Uh-huh Eh, pero pues todo para toda mi familia de Ocuilan Que les gusta ver este programa todos los días Eh, qué bueno Vas a salir en la tele más tarde Ojalá 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 Sí Te invitan más algo Eso Vas a estar en el Mexiquense TV 34.1 Eh, a qué hora Eh, a qué hora Si te puede saber De once a doce Esta, esta Justamente esta hora Que está pasando Se va a pasar más tarde Pero a las once Eh, en Mexiquense TV Canal 34 Ah, ok Para no perderme en mi historia en la televisión Eso Ahora te escuches en la televisión Sí Perfecto, Mariana Muchas gracias por estar con nosotros esta noche Muchas gracias a ti Gracias Un saludo Historias del más allá